Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi rincón, soy caballero motorista y hoy estamos de prueba de esta CFMoto 800 MT la primera CFMoto que pasa por el canal gracias a Moto2000 aquí en Valencia así que vamos a ello y por fin gracias a Moto2000 Valencia tenemos a CFMoto en el canal y empezamos con la CFMoto 800 en su versión Sport la verdad que la marca CFMoto es la primera que pasa por el canal pero creo que es de sobra conocida para todos los que estamos un poco metidos en el mundo del motor es una marca de origen chino pero que busca unos acabados, unas terminaciones y un funcionamiento muy bueno el motor es el procedente de KTM un look muy muy conocido que es el LC8C de 95 caballos, 77 Nm de par así que bueno, no está nada mal ya está hace bien poco, era el motor que monta la 790 Adventure así que no está nada mal y luego bueno, yo creo que el paquete que viene, el diseño que tiene es un diseño muy atractivo en esta Sport evidentemente es un trail asfáltico, una Sport turismo asfáltica de manillar alto así que bueno, yo creo que tiene muy buena pinta, una estética la verdad que impactante con unos volúmenes bastante importantes y creo que a cierto modo a mí una moto poderosa poderosa sobre todo además porque gracias a Moto2000 ha venido con muchos accesorios como pueden ser las defensas y ciertas cosas que luego iremos viendo pero bueno, son cosas que vienen con esta unidad que me ha cedido Moto2000 y que no vienen de serie pero bueno, que no está nada mal y que bueno, no está de más también verlo porque hay gente que le puede gustar añadir cosas y añadir accesorios a su moto y no está de más pues verlos y bueno, le dan un aspecto también yo creo que esas defensas extras sí que le dan un aspecto muy muy impotente además me gusta mucho que han cuidado mucho la ergonomía quiero decir que a veces pues te encuentras que y además en muchas motos que la ergonomía está un poco descuidada y en esta CFMoto está cuidada no solo en las manetas que es algo que yo agradezco mucho las manetas regulables tanto la del embrague como la del freno sino que me ha gustado muchísimo la posibilidad de regular también lo lejos o cerca que te queda el pedal del cambio algo que pues en pocas motos se ve y verdaderamente se agradece mucho luego hay que reconocer que para ser más asfáltica que todo terreno o trail tiene unas estriberas tanto del pasajero como la del conductor sobre todo muy muy de corte trialero off-road ¿sabes? son anchas son poderosas pero bueno eso también viene bien a la hora de circular y de ir cómodo luego con una palanca de freno la verdad que totalmente trail totalmente trail de off-road pero bueno bien está la verdad que bien está porque bueno ayuda también a la gente pues de pies grandes o de pies pequeñitos encontrar siempre el pedal de freno lo cual siempre se agradece por lo demás creo que parte de la estética que puede gustar más puede gustar menos pero yo creo que resulta muy impactante el nivel de acabados hay que reconocer que el nivel de acabados me ha parecido altísimo altísimo está todo muy bien ajustado todo está muy en el sitio la calidad de la pintura se ve muy buena quizás a lo mejor desmerecen que los vinilos no están laca ahí quizás pues podían también estar los vinilos lacados pero bueno eso ya son cosas ya hilando fino porque el nivel es muy alto entonces cuando el nivel está muy alto pues yo exijo también y luego lo que sí que me ha parecido espectacular y lo tengo que remarcar es el tacto de los botones de las piñas el tacto de los botones de las piñas de absolutamente todos es exquisito o sea es de un nivel verdaderamente muy muy alto que incluso algunas motos que hablan de ser premium no llegan a tenerlo o sea está a ese nivel imaginaros el toque el tocar de las piñas es extraordinario es extraordinario además bueno la moto viene con con muy bien muy bien acabadita con muchos componentes muy interesantes como puede ser el control de crucer o el ABS que también funciona en curva inclinado o sea que está muy bien pero yo le he hecho hay un pero que podía tener también control de tracción ahí creo que estaría ya rizando el filo y ya sería un equipamiento completísimo que tuviera control de tracción aún así luego ya lo que hablaremos el tacto al puño del gas es muy bueno y la respuesta a la tracción es muy buena así que quizás lo uno por lo otro vale pero si eres muy brusco con el gas pues posiblemente os tuviese una sorpresa a no tener control de tracción esta unidad no llevaba quickship pero bueno sé que hay unidades que vienen ahora que ya vienen todas con el quickship o sea que también está guay está muy bien ese aspecto pero bueno creo que aquí hablando de diseño hablando de acabados etcétera etcétera la verdad que que fantástico fantásticos hablando de diseño y hablando de acabados hablando de calidades la verdad que muy muy buenos todos 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 la verdad y como decía me ha sorprendido muchísimo de verdad tacto premium el tacto de los motores de las piñas luego muy bien pensando en el tema turístico tanto una toma usb y una toma de mechero las dos en lo el carenado que frontal muy bien una derecha y la otra a la otra a izquierda luego un depósito de combustible esculpido que hunde que hunde mucho el asiento del conductor y luego ya eleva el asiento del acompañante esta postura ya me da a entender que voy a ir muy dentro de la moto una postura que puede gustar más puede gustar menos pero bueno a mí no me importa eso de ir sobre la moto o dentro de la moto es algo que verdaderamente no es algo que me importe demasiado aunque hay gente que sí que le importa que le gusta mucho ir sobre la moto y no ir tan dentro luego los asientos muy bien acabaditos quizás sea lo que menos destaque de la moto dentro de todo el compendio general luces LED full LED tanto delante y detrás con las luces antinieblas o coneteras integradas dentro del del carenado lo cual pues bueno es una moda que viene y que me parece muy acertada porque bueno en este tipo de motos pues cuando también circulas de noches y circulas en curvas pues esa iluminación extra se agradece para conducir mucho más seguro por la noche pero bueno en el apartado de iluminación veremos si verdaderamente están al nivel que se ve en líneas generales en toda en toda la luego evidentemente pensando en el viaje etcétera etcétera se notan unas asas con un transportín muy bien dimensionado de gran tamaño y luego la gente de moto 2000 pues bueno lleva el accesorio de todos los serrajes para las maletas etcétera etcétera que le dan pues bueno como decía ese aspecto imponente a toda la así que en líneas generales muy bien luego el escape ahí camufladito bastante plano para no separarse mucho la maleta que está al lado del escape para que no se separe mucho del volumen general de la moto luego las llantas son de aleación el motor como ya comentaba viene de KTM en el LC8C luego frenos JJJuan y suspensiones firmadas por Callaba así en líneas generales la verdad que muy bien luego me ha sorprendido mucho que bajo del asiento cuando abres el asiento del acompañante ese hueco que podía estar guay y está ocupado completamente por la batería y vemos que las herramientas están cogidas con una goma ahí al asiento o sea que me sorprende la posición de la batería porque normalmente la batería es un elemento de peso que se suele colocar cuanto más centrado y bajo en el motor para bueno bajar el centro de masa si tiene el centro etcétera etcétera y la han colocado ahí en el colín pero bueno los ingenieros saben mucho mucho más que yo y bueno yo creo que que la verdad que está muy bien muy bien en líneas generales la moto tanto en estética como en acabados y bueno y opciones etcétera etcétera me ha verdaderamente me ha sorprendido mucho me ha sorprendido mucho y para bien este primer vistazo en parado porque la moto la había visto en imágenes pero vista en real es imponente es muy bonita y luego cuando la tocas la tienes la ves el manillar ancho todo el todo sobre todo sorprende mucho el tren la parte delantera parte delantera la pantalla luego la veremos en profundidad los paramanos el manillar las manetas regulables y las piñas sobre todo las piñas me repito lo siento es espectacular y te te sientes verdaderamente en una moto que dices ostras que guay que bien hecha está y verdaderamente está muy muy bien hecha y bueno creo que dicho ya todo esto toca el momento pues lógicamente de ver que rivales pueden ser de esta moto yo creo que la F850GS incluso la Multestrada V2 la Hospan Norden 901 la KTM850 incluso ya si vamos la Guzzi V85TT la VStorm 1050 incluso la Tiger 900 o sea tiene una reta y la de motos que pueden ser sus rivales la verdad que que importantes ten en cuenta que estamos hablando de un motor bastante potente y que ya que ofrece 95 así que bueno dicho todo esto vamos a echarle un vistazo rapidísimo a la ficha técnica el motor tiene una cilindrada exacta de 799 centímetros cúbicos es un bicilíndrico de 4 válvulas por cilindra con refrigeración líquida una potencia máxima de 95 caballos o 9000 revoluciones y un par máximo de 77 newton metro a 7500 revoluciones el chasis es de estructura tubular de acero la suspensión delantera es una esquilla invertida firmada porque ya va con un recorrido de 160 milímetros multirregular la suspensión trasera es un mono amortiguador progresivo de 150 milímetros con regulación en rebote y compresión el freno delantero está firmado por JJJuan son dos discos de 320 kilómetros y una pinza radial de cuatro pistones el freno trasero también firmado por JJJuan lleva un disco lobulado de 260 milímetros y una pinza mono mixto la rueda delantera es una 110 80 R19 y la rueda trasera es una 150 70 en llanta 17 la distancia entre ejes es de 1531 milímetros la altura del asiento es de 825 milímetros la capacidad de proyectos de 19 metros y el peso en seco es de 231 kilómetros ya ha llegado un momento de echarle el vistazo al panel de control la verdad que el panel de control la pantalla principal es muy visual con un cuenta revoluciones que lo preside con un velocímetro que va dentro y luego pues bueno pequeñas indicaciones que vienen bajo del velocímetro luego tenemos la marcha engrasada el modo elegido sport o rain luego en la temperatura en cuadraditos y luego en la gasolina luego pues tienes otra información como puede ser el odómetro la temperatura el reloj horario y diversos indicadores luego ya cuando entras al menú interior tienes un ordenador de abordo completísimo y dentro de ese ordenador de abordo tan completo yo le he echado en falta que me diga el consumo medio que llevo que lo he tenido que calcular yo pues un poco a ojo la verdad que dentro de toda la información que es muchísima muchísima información que tienes de todo trip 1 trip 2 consumo instantáneo viaje tiempo de viaje tiempo recorrido kilómetros bueno toda una información increíble pues lo he echado en falta aparte tiene otras informaciones luego el bluetooth la conexión el bluetooth el teléfono el listing telefónico todo lo puedes manejar luego también tiene navegación etcétera etcétera todo eso que en algunas que puede ser opcional o bueno o de pago o de suscripción etcétera etcétera luego lo que pasa que cuando se vincula también vincula el número de chasis etcétera etcétera entonces luego cuesta más el tema de la desvinculación por eso no he vinculado nada la verdad que es completísimo es brutal el nivel de información que tiene una vez entras en los menús la verdad que está muy muy completo e impresiona todo se ha dicho de paso ya ha llegado el momento de subirse a esta CF moto 800 y la verdad que a pesar de que el asiento se encuentra a más de 800 milímetros del suelo yo con mi metro 83 subo bastante bien me siento bastante cómodo el manillar es lo suficientemente ancho típico del trail no es ni más ancho ni más estrecho sino yo creo que en el estándar trail te sientes cómodo te sientes con la espalda recta la verdad que posición de piernas muy bueno muy holgado se nota que pueden entrar gente de gran altura y de gran tamaño ya sabes gente muy del norte puede entrar y sentirse muy cómodo además la cúmpula se maneja de una manera muy fácil tanto bajo de la moto como sobre ella lo único que pasa es que se tiene que regular en parado con infinidad de alturas dentro de la altura alta y baja puedes regulártela justo la posición que tú quieras no tiene posiciones fijas a mí personalmente me gusta más así que las que tienen posiciones fijas porque a veces no están justo en el punto correcto porque cada uno es cada uno y su forma de conducir es como es pero luego veremos qué tal funciona en marcha por lo demás me siento comodísimo el triángulo manos cadera pies yo creo que es perfecto es una situación cómoda me siento muy cómodo la siento la verdad que no me parece ni blando ni duro me parece bien y bueno creo que llega el momento de alandar llega el momento de arrancar este bicilíndrico de origen KTM para ver qué tal funciona y qué tal las ropas así que vamos y llega el momento de la autopista como siempre en la autopista veremos la ergonomía qué tal protege la cúpula luego aprovecharemos para también para ver qué tal funciona el control de velocidad el control de crucero así que bueno vamos a ver estas pequeñas cosas que siempre vienen y bueno la verdad que ergonómicamente yo voy cómodísimo yo voy muy cómodo me siento muy a gusto me siento muy bien la auto una moto muy rutera el motor ya presenta maneras pero bueno yo creo que hablaremos de él conforme vaya avanzando la prueba porque se nota un motor con carácter verdaderamente ya en autopista se nota un motor con carácter y alcanza muy rápido la velocidad máxima de la vía sin ningún problema y sin despeinarse y verdaderamente te sientes muy cómodo la protección aerodinámica es muy buena muy muy buena todo se ha hecho de paso yo la llevo para el vídeo la llevo en la posición más baja y dado mi altura me genera unos pequeños rebufos y ruiditos en el casco pero os digo que en la posición más alta vas como un señor no sientes absolutamente nada los paramanos trabajan muy bien y los derivabrisas y todo eso hacen que te cubra el cuerpo completamente yo con mi metro 83 no necesito nada más además lo bueno y lo malo es que puedes ir a 120 kilómetros por hora y no sentir absolutamente nada de cansancio pasen los kilómetros que pasen y eso está muy bien porque puedes apurar los depósitos con muchísima facilidad así que bueno el ritmo es máximo de la vía sin ningún tipo de problema la moto acelera y recupera muy bien en sexta eso sí no como es un motor de carácter no conviene dejarlo bajar mucho de velocidad mucho de vueltas porque pues bueno no se siente tan cómodo cuando el motor empieza a bajar ya hacia el bajo sería mejor casi meter quinta para esa recuperación de velocidad pero bueno sería en un momento que estamos ya bajando bastante la velocidad ya sería un atasco o cualquier cosa pero bueno en sexta tú puedes perfectamente en las recuperaciones de 80 a 120 de una manera prácticamente inme la verdad que se siente muy bien muy a gusto en estas vías la suspensión está muy bien tarada no es una suspensión firme deportiva y tal pero es una suspensión muy es muy es por lo cual oye se agradece porque se nota el carácter del motor absorbe todo muy bien y en estas vías la verdad que la moto es hiper territa no se mueve y puedes circular como decía perfectamente a 120 kilómetros por hora todo el rato sin sentir absolutamente ningún tipo de cansancio ni nada de nada la verdad que es una moto verdaderamente se nota una moto muy turística con muchas ganas de hacer kilómetros pero con un punto sport la verdad que muy agradecido y ese punto sport es el que vamos a ver qué tal va y qué tal se exprime a lo largo de la así que vamos a ello vamos a salir de las autopistas y autovías que suelen ser muy aburridas y para esta moto no tiene ningún tipo de secreto ya estamos en las vías secundarias en las vías secundarias nos estamos pensando muy bien el motor como decía es un motor de carácter y tiene unos medios impresionantes la verdad que los medios de este motor son brutales brutales el ritmo de estas vías es muy vivo muy alegre las suspensiones funcionan muy bien con un talado un poquito sport no son touring 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 del todo un poquito sport pero bueno absorbe muy bien aunque las vías estén un poquito rotas y si la moto se mueve muy bien la maniobra del adelantamiento es instantánea no hay ningún problema además el motor como decía tiene muy buenos medios y aguanta muy bien la estirada pero eso ya hablaremos en las curvas y adelanta sin ningún tipo de problema a cualquier vehículo que vaya más despacio de que tú la verdad que el confort de marcha es muy alto pero sí hay que decir que hay un punto sobre todo entre las 4.500 5.000 revoluciones que se notan unas pequeñas vibraciones sobre estas pequeñas vibraciones no son incómodas si vas a ritmo la verdad que es prácticamente ni las percibes porque estás subiendo y bajando o moviéndote o has superado ese margen pero si vas a una aceleración muy despacio muy continua o es la justo la velocidad en la cual de ese momento vas tal cual sí que las puedes notar sí que las puedes sentir pero quiero decirte no son incómodas no son nada destacables pero están ahí aparecen aparecen yo creo que es pues algún tipo de resonancia del motor o cualquier cosa que bueno prácticamente pasa en todas las motos en casi todos los bicilindros pero por lo demás muy muy bien no es una moto que acumula nada de cansancio verdaderamente me sorprende que no te cansas encima de ella no te cansas y es muy divertida muy divertida porque decía los medios son impresionantes es una capacidad un poderío en medios verdaderamente que muy 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 bueno y llega el momento de movernos en curvas la verdad que en esta moto en curvas es divertida es muy muy divertida no es tan tan deportiva como puede ser la KTM evidentemente pero está muy conseguida el punto sport punto sport está muy conseguido sobre todo yo creo que por esa transmisión de las suspensiones yo creo que las suspensiones el chasis etcétera todo está muy bien puesto a punto y la moto se siente turístico deportiva con un toque sport bastante acentuado y en curvas te diviertes muy la moto funciona muy muy bien y como decía tiene unos medios demoledores son brutales y luego la estirada del motor también es buena pero no es tan espectacular como los medios y bueno llega un punto a lo mejor que cuando ya te estás y que no conviene ya estirar más porque notas que la moto gana revoluciones pero como que no tienes más empuje ¿vale? pero aún así te ahorra un cambio de marchas que alguna vez en algún momento viene muy bien si estás practicando una conducción muy deportiva muy esporto ¿sabes? pero si no pues bueno puedes bajar un poquito más el ritmo ¿por qué? porque yo creo que los frenos no son tan esport los frenos son más turísticos frenan muy bien pero el tacto sobre todo el primera parte de la maneta es como que necesitas un poquito más de sentir el mordiente sentir la frenada durante la primera parte del recorrido de la maneta es un tacto como decía un poquito más turístico un poquito más tranquilo en el cual pues bueno cuando tú practicas una conducción deportiva sí que necesitas que enseguida notar como la moto frena se detiene y cuando vas pues más es más tranquilo pues bueno sí que te agradeces a lo mejor ese poquito más de retención esas pequeñas cosas para que la moto funcione bien pero tactos diferentes pues para personalidades diferentes de la moto la verdad y creo que esta moto pues bueno tiene un tacto o una personalidad mucho más turística que es por o incluso deportivo por lo demás la moto la verdad que se mueve brutalmente bien la moto tracciona perfecto el acelerador lo manejas de una manera increíble verdaderamente que es justo lo que abre es justo lo que tracciona justo lo que la acelera es muy dosificable se maneja muy muy bien y la moto va fantástica sale desde las curvas como un tiro cuando abres gas la moto tracciona y te saca de la curva y como decía con los medios demoledores demoledores vas muy rápido y divirtiéndote mucho con una confianza total los frenos como decía aunque con el tacto más turístico tienen una dosificación y un mordiente y una capacidad de frenar muy alto la ABS funciona muy bien pero hay que decir que quizás en el trasero a lo mejor por el traslado de masas o cualquier cosa a veces lo notas un poquito que actúa un poquito a lo mejor antes de lo cuenta o que no te acaba de gustar esa actuación tan pronto cuando sí estás practicando una conducción en curvas bastante de nivel alto si vas un poquito más relajado más tranquilo más mono marcha pues no porque si puedes practicar una conducción mono marcha y divertirte muchísimo con esta moto porque es una conducción que a mí me gusta mucho y verdaderamente la aconsejo porque puedes perfectamente jugar con segunda tercera incluso cuarta para hacerte cualquier puerto de montaña incluso en tercera y divertirte como un enano y poner incluso a más de uno que se cree que va rápido por el error de un compromiso porque la moto verdaderamente tracciona mucho tiene mucho aplomo y funciona muy muy bien además es muy esta nada más la meta en la curva la moto se mantiene hipertérrita y cuando abres gas la moto tracciona y tracciona muy bien el funcionamiento es muy muy bueno y como decía la estirada pues bueno te ahorra una marcha que a veces pues bueno de vez en cuando si estás un poquito baguette y no te apetece hacer ese cambio de marcha porque sabes que vas a engranar y enseguida vas a volver a bajar pues bueno te estiras un poquito y bueno se ahorra lo que te llevas pero nada la verdad que yo creo que la moto es hipertérrita tanto en frenadas como una aceleración es fuerte la moto se mantiene en el sitio así que creo que poco más se le puede decir a esta moto que verdaderamente sí que hace honor a ese apellido sport a pesar de que yo pienso que es un sport más touring que sport pero bueno vamos a seguir con la prueba y vamos a seguir viendo más aspectos de esta y bueno creo que de viaje yo creo que esta moto en el de viaje viajar con ella es donde más vas a disfrutar de ella de todas sus capacidades ya que al ir dentro de la moto más que sobre ella la protección aerodinómica es muy buena como ya comentaba en la autovía y autopista y luego la capacidad de carga es increíble tres maletas bolsa sobre depósito bolsa en el asiento del acompañante o incluso el acompañante si vais acompañados y a tirar millas a tirar kilómetros depósito lleno y seguir seguir y seguir yo durante la prueba que en algunos momentos ha sido muy exigente estaba sobre los 4 litros 4 litros y pico pero bueno si vas más relajado más tranquilo seguramente puedes estabilizar ese consumo sobre los 4 la verdad que me ha parecido muy bien porque las capacidades que tiene esta moto son increíbles además es una moto muy confortable tanto en brazos asiento piernas vas protegido vas cómodo vas bien y tiras los kilómetros sin ningún problema verdaderamente sorprende porque a pesar de tener un motor con carácter y esas cosas que puedes decir ostras es un poco agotador en ese aspecto no para nada la moto es muy cómoda muy confortable igual te acostumbras al carácter del motor por ejemplo es un motor con carácter que es un motor pues bueno que tiene ahí esos genes naranjas de KTM y selen o tal pero yo creo que funciona muy bien con esos medios y esa manera de funcionar que también te permite un trabajo relajado un trabajo guay y que cuando te apetece y vas de viaje y te apetece pues llega un momento de las curvas te apetece pasártelo bien sacarle el apellido de una manera rápida sencilla y divertirte mucho aunque vayas de viaje y estés pues bueno más tranquilo y veo que es un ritmo un poquito más relajado pero ese relajamiento puede cambiar en un momento dado y luego volver a relax que siempre está bien y luego se agradece mucho y llega el momento de ver qué tal ilumina estos faros full led la verdad que el enorme faro full led delantero acompañado de de las luces cuneteras o luces antinibular personalmente que impone y bueno la iluminación en cortas es increíble funciona muy bien es muy intensa muchísimo la verdad que sorprende la intensidad y la anchura muy buena muy buena la anchura y cuando enchufan los antinibular aumenta la amplitud pero como son tan intensas estas cortas verdaderamente que apenas se perciben en cortas luego cuando pones las largas el faro led cambia no es que superponga una luz encima de las cortas ni nada por el estilo cambia su configuración algo que bueno los faros les lo permiten es como que apago las cortas y enciendo las largas pero no es no es igual no es igual la verdad que creo que está bastante conseguido eso aumentando la profundidad muchísimo son las luces muy profundas no se notan tan intensas como pueden ser las cortas que eran brutalmente intensas amplias la verdad que muy amplias y profundas y bien de intensidad y cuando colocas enciendes las antinibular o las cuneteras sobre las largas verdaderamente es como si encendieras las cortas permanecían las cortas encendidas pero con mucha más amplitud ofreciendo una visión increíble verdaderamente que de noche haciendo curvas con las luces largas y las cuneteras encendidas las antinibular obtienes una visión muy buena que da verdaderamente mucha confianza y te permite ver y observar muy bien pues lo que es la curva etcétera etcétera sin miedo a que te dejar de ver algo realmente me parece muy acertadas estas luces tanto en intensidad como en profundidad como en amplitud y la conjugación de las cuneteras tanto con las cortas como con las largas me parece muy muy bueno así que yo creo que han sido unas luces verdaderamente muy buenas excelentes muy bien hecho por CFMoto para ser las primeras luces que probé de CFMoto me llevó un gran sabor de boca así que bueno vamos a seguir con la prueba y llega el momento del acompañante verdaderamente cuando se sube el acompañante la moto para mi gusto se hunde mucho de atrás y me extraña no haber visto en la fecha técnica la posibilidad de regulación de precarga entiendo que será a lo mejor un error o algo porque yo creo que me ha parecido ver en el muelle que se puede regular la precarga con rosca pero como no lo pone en fecha técnica no me atrevo a decir pero bueno he notado que se hunde bastante a pesar de ello la moto a nivel de chasis a nivel de movimiento a nivel de agilidad se ha movido muy bien sin ningún problema la verdad que sorprende me ha sorprendido que se hundiera tanto pero que luego a nivel dinámico funcionara prácticamente igual por no decir igual que cuando uno va solo pero verdaderamente cuando se sube el acompañante lo notas que se hunde de atrás por lo demás la verdad que muy bien muy a gusto la moto se ha movido muy bien verdaderamente claro estamos hablando de un motor de 95 caballos con 77 minutos de par que el acompañante no supone absolutamente nada ni el acompañante ni la carga a no ser que te excedas así que creo que lo más importante en estos casos es ver cómo se encuentra el acompañante ahí atrás así que vamos a ello hola a todos soy el acompañante y caballero motorista en esta prueba de la CF moto 800 MT pues bien esta moto es una moto alta pero que es con mi altura de unos 72 unos 73 puede subir sin demasiadas complicaciones el asiento es suficiente es muy bullido tiene las agarraderas laterales que luego llegan hacia detrás súper amplias y bueno sí que a destacar es cierto que si os dais cuenta las agarraderas luego van en continuación con el reposamaletas y sí que es cierto que el asiento podía ser un poquito o sea podía haber un poquito un poquito más de asiento porque entre entre el asiento y donde está el reposamaletas queda ahí un hueco que si te sientas muy para atrás es súper incómodo y se podía aprovechar pero es cierto que a lo mejor con la maleta ahí cae justo en el respaldito de la maleta y entonces sería ideal pero como yo lo he probado sin maleta es cierto que ese huequito no me acaba de gustar pero yo creo que a lo mejor es que con la maleta ese huequito desaparece pero por lo demás excepto este pequeño detalle es una moto muy muy cómoda y que el acompañante puede estar encima de la moto en muchos kilómetros sin ningún problema y ha llegado el momento de responder a todas las preguntas que me habéis hecho tanto por redes sociales como Instagram y la pestaña comunidad de YouTube así que vamos a ello Javi de Antonio 85 pregunta si merece la pena en relación peso-potencia por supuesto que merece la pena 77 minutos de par que al fin y al cabo es una muy buena cantidad yo creo que el empuje que da la diversión y todo eso hace que el peso los kilos en la báscula se queden ahí en la báscula así que yo creo que sí relación peso-potencia está bien a veces nos obsesionamos con eso pero creo que hay que obsesionarse eso si tienes una deportiva y vas a hacer circuito si no creo que es una información que a veces es más para comernos la cabeza que otra cosa Calder B dice que es guapísima verdaderamente lo es y tiene una estética muy muy buena Balejala 79 dice que le encanta la gasolina por la mañana a mí también y verdaderamente esta moto invita a ello Myron Orr pregunta que qué tal le siento para estar sentado un par de horas en un tramo de autovía el motor va redondo o cocía manobrando a muy baja velocidad o pocas revoluciones mete calor en las rodillas o el coro esté bien canalizado para que no molesten las piernas empezamos por la primera pregunta el asiento sí yo me he sentido muy cómodo y perfectamente puedes hacer dos horas del tirón sin ningún tipo de problema por autovía a velocidad sostenida o sea sin ningún problema el motor va redondo o cocía maniobrando a muy baja velocidad o pocas revoluciones pues el motor va lo suficientemente redondo es un motor con carácter lo he dicho y lo digo durante la prueba a muy baja velocidad y pocas revoluciones no pega coces que te puedan decir oís que este resulte incómodo o que tengas que tirar de embrague para subir el motor de revoluciones lo que pasa es que el ralentí está muy alto 1500 vueltas para mí es bastante alto entonces notas unas pequeñas vibraciones unos tironcitos más que coces vale pero nada más sueltas le das un poquito de gas te permite moverte creo que eso lo han ido solventando conforme hayan pasado las generaciones creo que eso es un fallo de primeras generaciones ahora lleva nuevos mapas y todo eso y el motor va lo suficientemente redondo para moverte a bajas revoluciones si es lo que más te preocupa o un momento de muy baja velocidad por la ciudad y el calor en las rodillas o está bien canalizado sobre el calor el calor va más bien hacia las espinillas y hacia allá hacia las rodillas no no es una quema tobillos para nada pero sí que emite un poquito de calor sí que emite un poquito de calor pero bueno no se hace insoportable un duro día de verano y me dice que esperaban ya las pruebas de la CFMoto que le acabo de dar una alegría la verdad que la alegría también es para mí porque una marca más y además una marca que yo creo que va a ser importante y va a ser daño en el mercado entendiendo ese daño como bueno para ellos porque tiene producto muy interesante y verdaderamente la moto va realmente bien y es muy muy redonda varicasco 9475 pregunta si la Benelli TRK 702X o esta pues cuando pruebe la Benelli 702X que espero que pase pronto por el canal me repites la pregunta hasta que no la prueba no lo puedo decir Antonio P3012 dice si es manejable para alguien novato pues si que es lo suficientemente manejable si está crece delimitada sin limitar o cualquier cosa de esas es una moto con carácter tiene motores un motor con carácter que a mí me gusta pero a un novato le puede quizás impresionar un poquito por ese poderoso medio regimen esa no es se escapa de esos motores tan lineales tan suaves tan finos del Euro 5 es un poquito menos motor Euro 5 lo cual pues personalmente a mí me gusta más pero bueno eso es algo muy muy personal Geray Ruiz Montes de Oca 9585 pregunta buenas yo personalmente busco fiabilidad a largo plazo vaya que me dure varios años ya que si me compro esta moto la quiero para largo tiempo y muchos kilómetros me encanta la moto pero el motor KTM tiene fama de ser muy mimoso y aquí en Canarias se han extendido mucho la fama de que KTM máximo 6 a 7 años más antiguas no se suelen ver por durabilidad es lo que me frena porque la moto por precio y pinta está brutal pues Geray la verdad que estas son las típicas cosas que solo el tiempo tiene la respuesta verdadera yo creo que la moto está bien acabada muy bien hecha y creo que el motor bien cuidado bien cuidado creo que como todos los motores bien cuidados no hay ningún problema lo de los 6 a 7 años en una isla pues la verdad que verdaderamente yo llego a entenderlo a entenderlo porque porque el salitre la brisa del mar verdaderamente lo destroza todo y si no eres una persona muy cuidadosa y lógicamente cuidado con la limpieza con el agua etcétera etcétera pues acaban corroyendo saliendo óxido y más en chasis de acero tubulares de acero como los que gasta KTM sabes que ahí pues si no eres cuidadoso con la limpieza y esas cosas pues puede puede llegar a pasar o si aunque aparques en garaje si estás muy cerquita de la playa del mar que en una isla es muy fácil estar cerca del mar pues pueden ir esas razones entonces el aluminio se degrana menos con el salitre ese tipo de cosas vale pero bueno yo creo que la respuesta verdadera la tiene la tiene la tiene el tiempo no la tengo yo si maesga pregunta dice bueno si es que avario la ves ata para una persona de 1.65 la manejaría bien un saludo y gracias ahí depende mucho de cómo está hecho cada uno vale yo creo que con 1.65 descolgándote un poquito te puedes hacer con ella vale manejándote bien a la hora de moverte en parado tienes que bajar de ella y mover además yo creo que sí que te puedes hacer a ellas yo creo que sí pero bueno cada uno es cada uno gente de 1.65 que es muy fuerte de piernas y de brazos y puede manejar cualquier cosa y hay gente que es un poquito más más de otro tipo de complexión y le puede costar un poquito más madura pero yo creo que es más maña que otra Dani1613 pregunta ¿qué tal va de consumo y si la ves apta para el día a día? de consumo yo en cuestión de prueba durante la prueba he estado sobre los 4 litros largos pero yo creo que es fácil traducirlo si no exprimes todas las posibilidades del motor por lo demás para el día a día si yo la veo apta para el día a día se maneja bien la moto en la ciudad se mueve relativamente bien se mueve bien para su volumen su tamaño pasas bien por prácticamente por arriba de todos los espejos la anchura nada más le pillas las medidas bien y a baja velocidad aunque pues notas unos pequeños tirancitos la moto se mueve bien o sea que yo creo que ni sin ningún problema o sea que yo creo que si apta para el día a día por supuesto Omojes pregunta de que aunque sean de diferente de cilindrada una 525 DSX por cual te cederías para un uso por carreteras secundarias difícil difícil respuesta difícil pregunta pero con la 525 DSX yo me divertí mucho con esta también y no son comparables porque porque la potencia marca una diferencia muy importante entonces claro carreteras secundarias una moto relativamente potente ya está la de atrás pues tiene poco que hacer poco que hacer lo siento pero claro aquí la comparación por desgracia se le voy perdiendo la 525 DSX porque esta es más 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 porque es más potente es y ahí a partir de ahí todo lo que quieras así que está acá Ejonio Hernández 9633 pregunta es una moto que trae dentro de sus futuribles muy interesada en esta prueba a ver qué tal es la calidad de rodadura tema de vibraciones y me preocupa el modo sport creo que es brusco espero tus sensaciones pues la calidad de rodadura es buena la moto rueda muy bien sin ningún problema tema de vibraciones pues bueno tiene unas vibraciones sencillas cuando no es una aceleración fulgurante entre las 4000-5000 vueltas nada preocupante simplemente aparecen y desaparecen algo que bueno entra en resonancia a cualquier pieza del motor cualquier cosa y te llegan esas pequeñas esas vibraciones algo pues bueno dentro del cabello lógico para un bicilíndrico y luego en el modo sport que es brusca a mí no me lo ha parecido para nada brusca sí que es un motor con carácter es un motor que que pues no es lineal o sea no es uuuh es uuuh y ahí en el medio el medio régimen demuestra su poderío y su fuerza lo cual es muy adictivo y luego creo que no no carece de de no traquetea no da coces potentes cuando vas despacio sí que no haces unos tironcitos cuando vas muy despacio pero nada destacable creo lo he consultado con la gente de moto 2000 y creo que esto viene dado y estas preguntas creo que vienen dadas porque las primeras generaciones tenían unos mapas de potencia un tanto bruscos o un tanto por así decirlo ingobernables por así decirlo que coceaba a bajas revoluciones etcétera etcétera o aceleras un poquito más desaparez y ya está poco más y brusquedades no no me ha parecido brusca si tengo que ser rápido en la respuesta Colour7611 pregunta que le gustaría saber mi opinión respecto a futuro está claro que estas nuevas motos chinas son baratas y vienen bien equipadas pero hasta que punto merece la pena a futuro en tema de piezas fiabilidad y claridades porque yo sigo viéndolas con dos o tres años y no se las ve muy bien que diga vamos a ver las motos que lógicamente llegan vienen a hacer mercado lógicamente bajan los precios etcétera etcétera y las calidades están bien también el tiempo dice cómo envejecen cómo las cuidan cómo todo ese tipo de cosas ¿vale? entonces la respuesta en verdad la tiene el tiempo no la tengo yo yo creo que aquí es importante también cuando te refieres a piezas fiabilidad etcétera el distribuidor y el concesionario yo tengo la suerte porque lo digo así tengo la suerte de poder trabajar con concesionarios con mucha solera con mucho tiempo en la ciudad de Valencia y que trabajan muy bien defienden muy bien las marcas que tienen saben buscarse muy bien la vida para solventar los problemas que tiene el cliente con lo que cuál quiero decir que si hay una pieza que pueden conseguirla a lo mejor no siendo la original o siendo una referencia paralela o siendo la misma referencia pero de motos diferentes cosas de esas que pueden pasar o sea que son diferencias diferentes perdona son referencias diferentes pero misma pieza vale entonces o muy muy parecida que casi es la misma vale para poder dar servicio y que tú tengas la moto funcionando y luego si hace falta volver y tal son gente muy ágil gente que que incluso hace trabajar al distribuidor para que le dé servicio entonces eso claro eso al fin y al cabo el cliente hace hablar bien de una marca eso por ese lado y sobre las calidades la verdad que las calidades son buenas son buenas en algunas son más y en algunas son un poquito menos decir que en esta CFMoto y lo digo al principio la verdad que la moto está muy bien acabada el tacto de las piñas es espectacular yo te diría que es premium el tacto de las premias es premium de una moto nueva luego a lo mejor envejecen y dejan de ser tan bueno acabado pero tan buen tacto pero de entrada lo único y lo he dicho que los vinilos no vienen lacados si abusas de el agua caliente en la limpieza con la manguera la presión pues obviamente si les das las acabarás levantando pero bueno eso pasa y hay muchas marcas que no lacan los vinilos es así pero yo creo que como he dicho anteriormente la respuesta para suerte o desgracia para nosotros la tiene en pie xavi braicho 621 dice que pregunta recorrida de suspensiones altura libre del suelo peso en orden de marcha precio puesta en carretera sin sorpresas como pasa en Riegio pues todo eso te lo digo en la ficha técnica del ESO y el precio verdaderamente yo creo que esas cosas las tienes que preguntar en el concesionario ¿por qué? porque el concesionario es el que te va a dar si hay alguna oferta si hay cualquier cosa y te va a dar el precio en mano ¿por qué? porque yo te voy a mirar el primer precio que puedas poder ver tú en la web y a lo mejor en la web no te dicen la última oferta no te dicen cualquier cosa y en los concesionarios si tienes verdadera interés te lo van a decir te lo van a decir y te van a dar una oferta contundente y no te voy a decir a medida pero seguro que es la mejor oferta que te pueden dar Handron Ruta 2029 dice que la tiene desde el día 1 de agosto la versión Touring de la misma casa de Moto 2000 que tan amablemente me ha cedido esta unidad y que es una pasada la moto empuja desde la primera dos modos de conducción y mucha tecnología y aún sigue probando cosas personalmente el consumo está bien sobre todo si haces carretera pero claro viene de una TRK 502 y de un motor 500 o un motor 800 el consumo se nota algo más aún así espera con ganas el vídeo que seguro le sacó más cosillas interesantes un saludo pues muchas gracias Jandro por compartir con nosotros tu experiencia y espero estar a la altura y estas habéis sido todas vuestras preguntas la verdad que como siempre muchísimas gracias por participar en el canal con ellas porque lo enriquecéis un montón y me ayudáis también mucho así que seguimos con la prueba y llega el momento de la ciudad la verdad que en parado sí que se notan esos ese peso esos 230 kilos sí que se notan tanto para moverlo bajo de ya como sobre y aparte yo esperaba un menor radio de giro pero bueno sí que hay que hacer alguna maniobra extra para a veces salir de de algún sitio por lo demás pues bueno moverse en parado con una máquina pues de 230 kilos de pesos de un tamaño ya considera que necesita pues eso un poquito de práctica y si no llegas muy bien al suelo pues moverse sobre ella no es aconsejable en parado es mejor moverse sobre ella bajo de ella empujándola y moviéndola o tirando de ella sin ningún tipo y ya toca moverse a baja velocidad la verdad que a baja velocidad hay que decir que a bajo régimen lo más bajo la moto no es todo lo fina que nos gustaría luego todo lo fina que a lo quizás estamos acostumbrados en los motores que hay ahora que son mucho más modernos Euro 5 que es todo finura casi motores eléctricos que empiezan a empujar muy muy abajo se nota que abajo pues no es que pegue coces pero que no el motor no se siente todo lo cómodo de hecho en el relentí está a 1500 vueltas pero nada más empiezas a darle un poquito de gas empiezas a sobre llegar a las 2000 2000 y algo el motor ya empieza a sentirse más cómodo ya empieza a crecer por así decirlo y a moverte con más altura pero esos movimientos a muy baja velocidad pues sí que notas quizás un poquito falta de finura o de suavidad no es que sea muy destacable pero es así es el comportamiento de su motor los motores muchas veces los motores de carácter pues tienen estas cosas que a muy bajas velocidades pues bueno es así por lo demás el embrague muy dosificable el cambio de marcha es la verdad que muy bien no calzan ni la mano ni el pie ni nada por el estilo y la dosificación del gas como decía muy muy fácil la verdad que muy bien esta me he estado moviendo siempre en el modo sport el modo rain verdaderamente es muy modo rain que quiero decir con esto que mata muchísimo la moto la mata muchísimo y entonces pues bueno es un motor que es un modo que verdaderamente solo lo gastarás cuando llueve y mientras siempre ganarás usarás el modo por lo demás cuando ya empiezas a moverte el espacio entre los coches el espacio estrecho la verdad que se mueve muy bien la moto es suficientemente alta para pasar por los portos de casi todos los turismos cuando encuentras furgonetas o sub es otro cantar si que hay que pedirle las medidas a la anchura pero bueno es bastante rápido pedirle las medidas a la anchura y como el embrague es tan fácil pues bueno te mueves muy bien la verdad que pasando entre los coches etcétera etcétera muy bien y cuando la vía se ensancha un poquito aprovechas sus medios para dejarlos atrás y moverte con toda seguridad la frenada también es muy buena como decía el ABS sobre todo el trasero a veces entra un poquito antes de lo que a mi personalmente me gusta pero por lo demás muy bien a la hora de detenerte sobre todo en el difícil y peligroso asfalto de la ciudad que siempre tiene todo y bueno a la hora de moverse pues bueno como siempre la respuesta es muy contundente se nota que es un motor con carácter lo cual hay que a veces tener un poquito de dosificación pero gracias a Dios la dosificación del mando de gas es muy muy buena luego luego hay una cosa importante el motor es relativamente caluros la moto emite bastante calor no es muy caluroso no es un quematobillos ni muchísimo menos pero sí que se nota sí que se nota no mucho yo creo que es el calorcito que en invierno se agradece de una manera buena y que en verano te molesta pero no llega a quemarte ni idea de decir la odio no la puedo coger en verano porque me quemo simplemente pues eso es una moto digamos que es tibia con motos relativamente pero sin pasos por lo demás la verdad que creo que funciona muy bien en la ciudad se mueve muy bien y una vez recoges pues un poco las medidas etcétera etcétera la moto te permite moverte con la ciudad con total soltura y total fácil y bueno para concluir la verdad me ha sorprendido muchísimo sorprendido muchísimo esta CFMoto 800 me ha encantado a nivel de acabados a nivel de acabados me ha encantado muchísimo creo que tiene unos acabados impresionantes sobre todo y me repito ya por última vez en las piñas yo creo que las piñas estas son de premium total luego el motor el motor me ha gustado el motor me ha gustado mucho porque es un motor con carácter yo estoy acostumbrado a motores con carácter los motores si son finos los motores de ahora son finos son casi eléctricos se empujan desde abajo hasta arriba no tienen ningún momento que digas wow ni nada por el estilo hay que buscarle las cosquillas para encontrárselas y algunos ni las tienen y este motor pues bueno las cosquillas son más fáciles de encontrárselas y mola que quieres decir a mi eso me gusta me gusta mucho y es muy divertido la verdad que es un motor muy divertido con unos medios impresionantes y te lo pasas muy bien verdaderamente en ese aspecto si que tiene mucho carácter sport luego la moto en general tiene menos carácter sport por tratado de suspensiones etcétera por tratado de frenos y todo eso pero es una moto muy agradable una moto que en carretera abierta es muy agradable de llevar es muy cómoda invita a hacer kilómetros y yo creo que se mueve muy bien se tiene muy bien y en líneas generales todos los componentes están muy redondos muy bien elegidos creando un conjunto la verdad que muy homogéneo y yo creo que con ganas de hacer daño de hacer daño de hacerse un huequecito en el mercado porque verdaderamente la moto lo merece la moto lo merece quizás pues bueno no sé la marca no esté invirtiendo en publicidad o cualquier cosa lo que sea pero creo que yo creo que es una marca que hay que tener en cuenta que yo verdaderamente tenía muchas ganas de probar y gracias a moto 2000 Valencia ya ha venido al canal espero que sea la primera de muchas SF Moto que llegan al canal que llegan al canal y que podamos conocer la marca conocer los modelos y creo que en líneas generales hacernos una composición de lugar de lo que ha venido a hacer esta marca al mercado europeo que creo que ha venido a hacer cosas muy muy importantes y que a más de uno se va a sorprender cuando la pruebe como me ha pasado a mí porque verdaderamente me ha sorprendido en muchísimos aspectos y creo que han conseguido esta gente un vehículo muy homogéneo y muy a tener en cuenta por alguien que busca una moto pues bueno turística con un puntito sport importante y que le permite hacer muchos kilómetros y pasárselo muy bien cuando le apetezca lo cual siempre es importante que decir oye tiene que ser puntito de chispa que esa chispa siempre es importante y siempre hay que darle a la vida esa chispa y nada más simplemente decir que muchísimas gracias a moto 2000 aquí en Valencia por la posibilidad de traer estas CF moto al canal esta CF 800 al canal y que esto no hubiera sido posible sin todos vosotros mis damas y mis caballeros sin vuestro apoyo nada de esto sería posible así que como siempre muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos chau Gracias por ver el video.